Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame otra vez, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besa, besa, suave un poquito Suave, besa, 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 básame otro ratito Pequeña, echando pa' acá Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos Suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente Ese coro, bésame, es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, besame suavecito Simple y sin con calma Dame un beso bien profundo Que me llegue al alma Dame un beso más Que mi boca acabe Dame un beso despacito Dame un beso suave Suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besándome otra vez Suavemente En ese coro Pensar en la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Palabrón, tu amor Suave, los labios tienen Suave, ese secreto Suave, beso y beso Suave, y no lo encuentro Suave, un beso suave Suave, es lo que anhelo Suave, un beso tuyo Suave, es lo que quiero Suave, dámelo Suave, yo me pregunto Suave, tienes tus besos Suave, trato de escaparme Suave, y me siento preso Suave, besa, besa Suave, besa un poquito Suave, besa, besa, besa Suave, besame otro ratito Suave, dámelo Suave, bésame, bésame Suave, besame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome suavemente Tiernamete, cariñosamente, dulcemente Pénsame mucho sin pisar con calma Dando un beso hondo que me mueva el alma Acuérdate, acércate, no me tengas miedo Solamente yo te digo una cosa quiero Bésame Pequena, cógelo Suave